Ni en mis pasos ni en mi tiempo Donde no estés siempre tú Nadie sabe hacer la frente con un beso diferente Donde no estés siempre tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú, sin ti Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un átomo de mí Donde no estés siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos ni en mi tiempo Ni en mi cara ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de pie Donde no estés siempre tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré vivir sin tu amor Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré vivir sin tu amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me compares mi amor Mírame, 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 mírame Buenos días Good morning Good morning, teacher Good morning Good morning, everybody Good morning, teacher Good morning, teacher Good morning, good morning Disculpenme Sorry, I'm late Vamos a empezar, chicos Buenos días, muy buenos días con todos Buenos días Nice to see you Buenos días, profesor Hola, hola, Erika Berrocal ¿Cómo estás? Good morning ¿Alguien ya chú? ¿Alguien ya chú manda chú? Good morning, teacher Good morning, teacher Good morning, teacher Good morning, good morning You're happy, Andy Andy, you're happy That's good, that's good Ok, chicos Muy buenos días con todos Disculpen la demora Este, vamos a iniciar rápidamente Vamos a iniciar rápidamente, ¿ok? We're gonna get started At once Inmediatamente En una Bien, chicos ¿Qué tenemos para el día de hoy? El presente simple Hoy día tenemos el presente simple ¿Ya? Bueno Es un tiempo verbal bastante usado Very good, very good Jamelie Molina Very good, you're good That's nice to hear That's nice to read Ok Chicos Rápidamente A ver Aquí estamos Una diapositiva Una página en blanco del Word Vamos a ir construyendo Hoy día El 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 tiempo verbal, ¿ya? Bien Ok Comenzamos, chicos Good morning, good morning, everybody Good morning, nice to see you You're doing well You're doing good Very good Ok Chicos, este Dicho Thank you very much Thank you very much Thank you very much Muchas gracias Bueno Este Vamos a empezar de una vez, chicos Ahí está mi presentación ¿Están viendo la La hoja en blanco del Word? ¿Están viendo la hoja en blanco del Word? Sí Sí, profesor Ya, muy bien Sí, profesor Muy bien, yes You're looking at You are looking at Or you are watching También podríamos decir Podríamos usar el verbo watch Porque no You are watching The new sheet in Word Ok Muy bien Este Ahora Lo que vamos a hacer es Un poquito Este Estos márgenes Los vamos a Poner así Ahí está Por acá también Por si aparecen las Ok Present Simple Vamos a poner el título ¿Cuál es el tema del día de hoy? Es el Present Simple ¿Ya? Present Simple A ver Vamos a escoger una letra Hoy día el clima está despejadito ¿No? Vamos a poner una letra alegre Un Sans Serif Sans Sans Serif A ver Sans 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 Serif Sans Sans Serif A ver ¿Dónde están los Sans Serif? Se han escondido El cómic Ahí está El cómic Sans Ahí está La letra me gusta Porque es divertida Muy bien Tenemos ahí el Present Simple ¿Ya? Present Simple El Present Simple El Present Simple Chicos Es un tiempo verbal Que Ayuda a describir El estado presente De las cosas ¿Ya? Y también se utiliza para Indicar Algo Una acción que se repite ¿Ya? Una acción que se repite So The Present Simple Is for Repetition El presente Simple Lo utilizamos para Repetición ¿Ya? Para Repetición Vamos con los ejemplos A ver ¿Quién me da un verbo? A ver ¿Quién? Deme un verbo Por favor En inglés Aprenda su micro Eat Eat La señorita ¿Qué dijo? A ver Repite Run Eat Jump Dance Dance Ya Bien Me están dando los Drink Muy bien Ahí está La señorita dijo Drink Y me están poniendo en el chat Ya miran Voy a recoger sus verbos ¿Ya? Drink Me están dando Eat Me están dando Play Me están dando Dance Me dijeron por ahí Run Me han puesto en el chat ¿Ya? Entonces Jump También Call Call Speak Wash Muy bien Wash Ahora me está marcando error esto Porque lo tengo en español Perú Pero yo lo voy a poner en Este Lo voy a poner en inglés De los United ¿Ya? Ahí está Ahora sí Ya no hay error ¿Ve? Lo voy a poner en inglés De los United Sleep Write Sweep Sweep Que es barrer Muy bien Muy bien Buenos verbos Dwork Dwork Muy bien Sí Muy bien Make Hay bastantes verbos Hay bastantes verbos ¿Ya? Study Correcto Muy bien Muy bien chicos Muy bien Se ve que tienen su repertorio De verbos en inglés Muy bien Ahora Vamos a empezar a hacer oraciones en presente simple Por ejemplo En presente simple Con el verbo Drink Vamos a tomar el verbo Drink Por ejemplo Tú puedes poner un sujeto ¿No? Vamos a poner el sujeto Yo Ya Yo Tú quieres ser el personaje de la oración Entonces vas a poner yo Ahora poner yo es hablar en primera persona ¿Ya? Cuando alguien habla de sí mismo Cuando alguien habla de sí mismo En gramática se dice que está hablando en primera persona Entonces si queremos empezar con una oración en primera persona En inglés tú agarras el Pones el sujeto Tomas el verbo drink Y I drink I drink Es este Yo bebo Por ejemplo Tú puedes decir Yo bebo Ocho vasos de agua I drink Eight Si ese es tu caso ¿No? Vamos a suponer que es una persona I I drink Eight Glasses Of Water Every Day ¿Ya? O sea que es lo recomendado Vamos a suponer que una persona Que cumple esta regla Que está hablando ¿Ya? Entonces ahí tenemos la oración Vamos a hacerlo más grande Porque hay algunos de ustedes que Vamos a hacer la letra un poquito más grande Y también la Vamos a hacer la letra un poco más grande Ahorita está en 11 Vamos a ponerlo en un 14 Ya ahí Y También podemos agrandar un poco la pantalla Para aquellos de ustedes que están en un celu Aunque siempre recomiendo esto chicos Siempre recomiendo esto Atención Mucho esfuerzo hace los nervios ópticos O sea haces mucho esfuerzo visual cuando ves en el celular No te recomiendo Y cuando tú haces esfuerzo visual muy intenso durante mucho tiempo Digamos una hora Esta clase dura una hora con 40 minutos Entonces Cuando haces mucho esfuerzo visual se te va cortando la vista No te recomiendo usar en el celular Bueno si es la última opción que tienes que podemos hacer Pero Si puedes Ahora se pueden proyectar Digamos La imagen del celular se puede proyectar un televisor O si puedes ver desde una computadora mejor ¿Ya? Hijito ¿Me estás escuchando? José Fernando Vilcas me dice Profesor ¿Qué significa eso? No sé nada de inglés Ok Vamos a dar la traducción La traducción de esto es Vamos a ponerla aquí abajo Va a salir con error porque está en inglés Bueno no importa Yo bebo ocho vasos de agua Cada día Cada día Bueno cada día es la traducción literal ¿Ya? Esta es una traducción literal ¿Cuál es la traducción? Así no hablamos en español Yo bebo ocho vasos de agua cada día Es poco frecuente hablar así ¿no? O sea no es típico ¿Cómo decimos? La frase, la clasiquísima es todos los días Algunos incluso dicen religiosamente Bueno este Ya ahí está escrito en español Está marcando error porque está el corrector en ¿Cómo se llama? En inglés Pero ok Vamos a ponerlo en español Perú Ahí está En español Perúcho Ya I drink eight glasses of water every day Si quieres repetir Puedes repetir A ver vamos a repetir A ver activa tu micro y repite I drink eight glasses of water every day I drink eight glasses of water every day Ok Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es un importante Ok Every day Que significa todos los días Todos los días Como dicen los brasileños Todos los días Ahora chicos Está bien Está bien Está bien Excelente Habla nomás Ya Al inicio van a haber errores Siempre Pero poco a poco vas mejorando Ya Ahora Me dice el joven Si es correcto decir Ocho vasos de agua O ocho vasos con agua Bueno Tanto en inglés como en español Se acepta Ocho vasos de agua En el sentido de contenido de agua ¿No? O sea Ya eso es Este Una Algo que se ha impuesto Por la manera de hablar de las personas Pero no vamos a entrar mucho En esa discusión Ahora Miren En inglés dicen Glasses of water No utilizan With water With es este O sea No le ponen acá Acá En vez de of No le ponen with Claro Lo mejor sería poner with Y en español también Lo mejor sería poner con Pero ¿Qué pasa? Hay este tema De los hablantes La mayoría de personas Dicen vasos de agua Y se entiende que es un vaso Que contiene agua En inglés también No utilizan with Utilizan up Y ya eso es Impuesto por los hablantes ¿Ya? Eso es impuesto por los hablantes O sea La comunicación se da así Y ya está aceptado Y es aceptado Como algo normal En los idiomas ¿Ya? Bueno Entonces Esta es una oración En presente simple I drink Eight glasses Of water Every day Yo bebo Ocho vasos de agua Todos los días ¿Ya? Todos los días ¿Puedo hablar de ti? Sí Sí, hijita ¿Es Glade o Glade? ¿Cómo se pronuncia? Ah Es Bueno Bueno, la pronunciación exacta En inglés es Glass En América En el inglés de América ¿Ya? Glass Hay una vocal en inglés De América Que es A No es exactamente A No es exactamente A Porque nosotros decimos En español A Pero en América Dicen glass A A Así A Así suena A Glass Esa es la pronunciación exacta ¿Ya? Eight glasses Of water Muy bien A propósito El inglés tiene más vocales que la española El inglés tiene más vocales que la española Hay vocales en inglés que no existen en español Y bueno, eso es todo un tema fonético en los idiomas Entonces, el inglés tiene Uff La O se pronuncia como hasta de cuatro maneras distintas La O Ya Lo que en español decimos O En inglés Pues se pronuncia hasta de cuatro maneras distintas Está la O Está la O Está la E Uff Imagínate Hay varias vocales en inglés Pero Es cuestión de acostumbrarse Pues Si ellos Si los niñitos allá lo aprenden ¿Por qué no podemos aprenderlo nosotros? Muy bien Entonces Tenemos la oración Esta es una oración en presente simple ¿Ya? Acá está el sujeto El sujeto Es Hay Y hemos dicho ¿En qué persona estamos hablando chicos? ¿En primera, segunda o tercera persona? Díganme en el chat Primera Primera Gracias Primera persona Primera persona Primera Correcto chicos Correcto Very good Excellent Cuando alguien habla de sí mismo Cuando alguien habla de sí mismo Se dice que el discurso está yendo en primera persona Bien Acá está el discurso en primera persona Es el sujeto Yo Ojo Hay es un pronombre Porque está reemplazando al nombre del hablante ¿Ya? Si esto lo dice Luchito Si Luchito dice esta oración Entonces él cambia Luchito Su nombre Lucho O Luis lo cambia por Hay Es un pronombre Está reemplazando al nombre del hablante ¿Ya? En español es yo Cuando tú hablas en primera persona Tu nombre Si tú eres Carmen Manuel Ricardo No lo sé Lo cambias por yo Para que entiendan Que estás hablando de ti mismo ¿Ya? Yo bebo ocho vasos de agua Entonces Este es un pronombre El sujeto Este es un pronoun En inglés pronoun Acá está el verbo ¿Ya? Bien presente Fíjate que en presente Y en primera persona No cambia el verbo Drink No sufre modificación En ese aspecto el inglés es más simple que en español Porque mira en español El verbo es beber Mira Si yo digo yo beber ocho vasos de agua Me van a decir No has conjugado Porque con yo es Con primera persona es yo bebo La primera persona es singular Porque la primera persona plural es nosotros Nosotros Bebemos Hay otra terminación ¿Ves? Nosotros es primera persona plural Sí, dime hijito Dime, dime, dime Pregunta, pregunta ¿Qué ibas a decir hijito? Dime, dime Ah ya Se te chispoteó Ya no hay problema Bueno, entonces Seguimos First person Yes We are talking This is a sentence In the first person Ahora Ahora En inglés La primera persona plural es we Ya, nosotros Pero fíjate que en inglés cambio el sujeto a we Nosotros Pero el verbo sigue igualito O sea, la primera persona en plural en inglés Es we, nosotros Y fíjate que pongo we Y no Cambia el verbo No le agrego No le hago terminaciones ¿Ve? We drink En cambio en español Cuando pasamos a la primera persona plural Bebo Cambia a Bebemos O Cambia a Emos La terminación En inglés no cambia En ese aspecto El inglés es un idioma Sencillo ¿Ves? We drink Nosotros bebemos Ya, ahora Si yo paso a la segunda persona La segunda persona Se dice que un discurso va en segunda persona Y es que tú te diriges directamente a alguien Si tú te comunicas directamente con alguien Entonces Si tú le Es decir, si tú le diriges el mensaje Directamente a esa persona Entonces en español decimos tú Esa es primera persona plural ¿Cómo sería, hijita? Dime Dime, dime, dime Dígame, señorita Dígame, dígame ¿Cómo sería? You You Muy bien ¿Qué haría you? Sería you ¿El significado de una palabra va a depender de la oración? Bueno, en muchos casos sí, este, Benjamín En muchos casos el significado de una palabra depende del contexto O sea, en medio de qué lo digo ¿Ya? You Correcto, chicos La segunda persona El discurso va en segunda persona Cuando tú le diriges el mensaje a alguien Directamente Entonces en inglés va you Ahora, atención Porque en español El you Bueno, en Perú decimos tú ¿Ya? Porque en Argentina dicen vos En Argentina la segunda persona es vos Y se acentúa Porque ya no dicen vos bebes Si no dicen vos bebés Vos bebés Ocho vasos de agua todos los días Se hablan en Argentina Vos, vos bebés ¿Ya? Pero en Perú decimos tú Y ya no va la acentuación en la última sílaba Sino en la primera Tú bebes Bebes Ok, tú bebes Ese es cuando le hablo a uno O sea, mi mensaje lo dirijo a una sola persona Y el nombre de esa persona lo cambio con el pronombre tú Por eso se le llama pronombre Porque reemplaza el nombre Pro-nombre Bueno, en inglés el pronombre es you Pero mira que en español cambiamos la terminación a es Tú bebes La raíz permanece igual Beb La raíz beb Permanece igual Beb Bebes ¿Viste? En inglés no Paso a la segunda persona Singular Y se dice you drink Lo mismo You drink eight glasses of water every day Ahora, lo más curioso del inglés es que se llegó a simplificar tanto Que en los discursos en segunda persona Cuando es plural en español nosotros cambiamos a ustedes Es decir, cuando ya no me dirijo a una Sino me dirijo a un grupo de gente Ustedes beben Acá va a cambiar la terminación a en Beben 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 Ustedes beben Ustedes beben Pero en inglés La segunda persona plural Ustedes Lo dicen igual que la La segunda persona singular You ¿Y cómo es eso posible? Pues eso se llama simplificación de un idioma La misma palabra se utiliza para tú Y para ustedes Entonces Esto Causa confusión Porque es la misma oración Por eso los hablantes del inglés A veces se ven en un poquito de problemas En apuros ¿Cómo saber si me dirijo a uno o a varios? Bueno A veces le añaden la palabra all Cuando quieren decir ustedes Dicen you all Le añaden la palabra all You all drinks eight glasses of water every day Ya, le añaden all para indicar que están hablando un grupo A veces hacen eso ¿Ya? A veces Utilizan el término guys ¿Ya? No gays no Gays no Estamos hablando de guys En inglés guys significa Este, chicos Ustedes, chicos ¿No? Entonces Añaden eso Que es plural Para indicar que se están dirigiendo a todo el grupo You guys Drink eight glasses of water every day Guys significa chicos Hey, chicos Ustedes, chicos ¿Ya? Bueno, entonces Por eso que causa un poco de problema El you Tú es segunda persona Y en inglés puede ser singular y plural En español plural Segunda persona plural Es tú Bebes Tú bebes Y cuando es plural Ustedes beben Ya, listo Discurso en segunda persona ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahí, chicos? Bien El verbo es igual Sí El verbo es igual Pero ¿Cuándo va a cambiar el verbo? ¿Cuándo va a cambiar el verbo? En la tercera persona Sí cambian el verbo en inglés ¿Ya? En tercera persona Sí cambia el verbo Ahora vas a ver Mira, ve Tercera persona En español La tercera persona ¿Cómo? ¿Cuándo se habla? ¿Cuándo se dice que hablamos en tercera persona? Cuando ya no dirijo el mensaje a dicha persona Sino hablo de esa persona Cuando hablo de una persona ¿Ya? Ahora, en español Si esa persona es De género masculino Decimos él ¿Ya? Él Él ¿Quién? Cuando es varón O sea, cuando hablo Cuando no le estoy dirigiendo el mensaje a esa persona ¿Esté presente o no? ¿Esté presente o no? Yo cuando hablo de una persona Y si es varón Digo el bebé El bebé Ahora, en inglés Es Ya dijo la Su compañera Ya lo dijo por el micro A ver, díganlo otra vez más fuerte Él en inglés Sí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero aquí sí va a haber un cambio en inglés Es Aquí el cambio sí es obligatorio Es que se le agrega una S Atención con esa S ¿Ya? Es obligatorio Ese es el único cambio Que se hace en inglés Cuando es tercera persona singular Atención Solo cuando es tercera persona singular El verbo debe terminar en S Y eso es tan difícil de acordarse Para los que hablamos español ¿Por qué? Porque ya pues nos ponen el modelo De que el verbo no cambia Pero sí cambia O sea, cambia con la tercera persona singular Por ejemplo, he Estoy hablando de él No le estoy hablando a él Estoy hablando de él Y ahí la gramática del inglés Exige que el verbo termine en S ¿Por qué? No lo sé exactamente Los idiomas se desarrollan Con el paso de los años De los siglos Entonces En un punto del desarrollo Del idioma inglés Se acordó que Cuando se habla en tercera persona singular El verbo debe obligatoriamente terminar en S Y si no lo hago terminar en S Pues entonces estás Pasando por alto una regla Es una regla de gramática ¿Ya? Bueno, en español cambia Para discurso primera, segunda Cambia en todos Pero en inglés solo cambia En tercera persona singular Bien, ahora Entonces Si tú dices He drink Es un error Tienes que decir He drinks He drinks Eight glasses of water every day He drinks Eight glasses of water every day Si no haces ese sonido S Pues Uno que habla inglés va a decir Ey No está el sonido S Puede ser que su atención se distraiga Y empieza a pensar en que eres extraño Que no eres de esa tierra ¿No? O que no has aprendido a hablar bien Empieza a distraerse ya la atención Si no pones la S Y en un examen de inglés Pues definitivamente te van a decir Ahí hay un error de gramática Si no pones la S Bien Discurso en tercera persona Singular Singular quiere decir Cuando hablas de una persona Si esa persona es De género masculino Dices He Bien Y en español Si hablas de un perrito Macho Pues también dices Él bebe ocho El nombre del perrito Lo reemplazas con él Por ejemplo Si estás hablando de Firulais Vas a decir Él ¿Quién él? Firulais Estamos hablando de Firulais Él bebe ocho vasos de agua Todos los días Su nombre Firulais Lo reemplazas con él Lo mismo ocurre en inglés Si es un perrito Macho Si es un animalito Macho Ellos van a decir He Igual que en español He Drinks Eight glasses of water Every day ¿Ok? Ahora Si es una persona Si tú hablas de Discurso en tercera persona Hablas de Si hablas de Una persona De género Femenino En español Dices Ella Ella bebe Ocho vasos de agua Y en inglés ¿Qué dices? She Correcto Pero no te olvides de la S No te olvides de la S She drinks A ver digan She drinks Esa S A ver que se sienta She drinks She drinks She drinks She drinks She drinks Very good She drinks Ok She drinks Chicos Un minutito Voy a cerrar Dejé la ventana abierta Pero tú sabes Acá en Huancayo Se cuela el frío Un minutito Voy a cerrar mi ventana Y regreso Un minutito Un minutito Ya pasó el minuto Ya pasó el minuto Ya aquí estoy chicos Aquí estoy Aquí estoy ¿Ves? No me demoré Más de un minuto Te lo dije Ya gracias Gracias Es que el viento helado Este Se cuela Y ya hace Al alau Ya chicos She drinks Ahora En ¿Cómo se llama? En En inglés Existe Bueno A ver Si es una perrita Hembra Si es laica Y tú estás hablando De laica Entonces vas a decir En español Dices Ella bebe ¿No? El nombre laica Si no le estás hablando A laica Si estás hablando De laica Discurso en tercera persona Dices Ella bebe Ocho vasos de agua Todos los días ¿Ok? Entonces vas a decir Ella En español Dices ella ¿Quién? ¿Quién ella? Mi perrita Pues mi perrita laica Ella bebe Ocho vasos de agua Todos los días En inglés A los animales También le dicen She Ahora En inglés Hay un tercer Hay un tercer Este Hay un tercer Pronombre Que es It ¿Y cómo traducimos It? Podríamos traducir Como ello Es un pronombre Que a veces Utilizamos en español No es muy extendido Pero a veces Yo lo escucho Que los hispanohablantes Lo usan Ello ¿Ya? Ello Bueno, en inglés Hay un tercero Que es It ¿Para qué utilizan It? En inglés Utilizan It Para Este Para las cosas Es que en inglés Es que en inglés Las cosas No tienen género En inglés Las cosas No tienen género Entonces Vamos a buscar un verbo Que se utilicen con cosas A ver Vamos a dejarlo acá en she Para que entiendan ¿Ya? Y acá vamos a dejarlo en ella Bueno Vamos a buscar un verbo It A ver Ahí está Hay una máquina Hay máquinas que lavan cosas En inglés Sí, hijito ¿Qué me quieres decir? Ya Eso Me están poniendo eso Pero eso En inglés Es that Son pronombres Demonstrativos No Acá estamos hablando De pronombres No demostrativos ¿Ya? Bueno Vamos a hacer el ejemplo En español Si yo tengo una máquina Lavavajillas ¿Ya? Bueno Acá en Perú No se usa mucho Pero en Estados Unidos Por ejemplo Las casas Tienen sus máquinas Lavavajillas ¿No? Entonces Este Tú metes ahí las vajillas Y la máquina Los lava Vajillas Es decir Los platos Los servicios Que decimos acá en Perú Metes los platos Y la máquina Los lava ¿Ok? No se usa mucho En Perú Pero en otros países Sí Por ejemplo Estados Unidos Tiene sus máquinas Lavavajillas Bueno Vamos a Bueno Entonces tú dices En español El lava Vajillas Ah ¿Qué pasó? Ah ya Esto es Este Ahí Ahora sí El lava Vajillas El lava Vajillas No lo tiene Bueno Vamos a poner un nombre El lava Vajillas El lava Vajillas Lava Muy bien Ahí está El lava Vajillas Lava muy bien Ya en inglés Tú vas a decir ¿Cómo se dice Lava vajillas? The machine Vamos a ponerle ¿Ya? The machine The machine Ahora Como estoy hablando De la máquina Que lava Las vajillas El verbo Debe terminar En S Porque es Tercera persona Singular Ahora Acá viene El otro Temita Si tú tienes Este verbo Que termina El sonido Sh Si tú Intentas Agregarle S Ya Automáticamente Me marcó Error Mira Te has dado cuenta Que me ha marcado Error Y tú te estarás Preguntando ¿Por qué? Bueno Es que Si tú intentas Hacer el sonido Sh Y después una S Es difícil A ver Inténtalo A ver Digan Este Wash A ver Díganlo ¿Se puede o no se puede? ¿Te resulta fácil o no? Muy bien Dishwasher Muy bien Dishwasher Ya vamos a ponerle Dishwasher Wash Wash No, pero con Wash Wash A Wash Agrega la S A ver Es fácil A Wash Agrega la S No, no Agregale S Agregale S Agregale S A ver Es fácil o difícil Es fácil o difícil Es fácil o difícil Es difícil Es difícil Es difícil Agregarle S Al sonido Wash Haces mucho esfuerzo Wash Wash Haces mucho esfuerzo Por esa razón En inglés le agregan La E Para que sea más cómodo Decirlo Entonces hay verbos A los que le vas a agregar ES Hay verbos a los que le vas a agregar ES Por un tema de la dificultad De pronunciar Para que sea más cómodo Pues, ¿no? Entonces Washes Esta la oración Bien Acá está su traducción Abajo El lavavajillas Lava muy bien Puede ser que haya un lavavajillas Que la ve mal Tú sabes ¿No? A veces Producen un artefacto Que no hace bien Que no cumple bien su función Entonces The dishwasher Washes Tiene que terminar en S Pero en este caso Por la dificultad De la pronunciación Y para comodidad De los que usan el idioma Se agrega ES The dishwasher Washes Very well A ver Digan eso chicos Parece un trabalengua Pero van a pronunciar A ver The dishwasher Washes Very well The dishwasher The dishwasher Washes Very well Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Excelente chicos Muy bien The dishwasher Washes Very well ¿Ok? El lavavajillas La va muy bien Ahora tú vas a decir ¿Por qué tiene que terminar en S? Y estamos diciendo Que en inglés La tercera persona Singular Cuando hablas de alguien O de algo Singular De una sola cosa O de una sola persona En tal caso Debes hacer terminar Al verbo en S Es la única Variación morfológica Es decir El verbo va a cambiar En su forma Es la única variación Morfológica Que se exige En el presente simple En inglés Debe terminar en S Obligatoriamente Como estoy hablando De lavavajillas De un solo lavavajillas No le estoy hablando A lavavajillas Si no estoy hablando De lavavajillas Debe terminar en S Ahora ¿Por qué ves una E Y una S? Porque es difícil Decir Washes Washes Entonces Para comodidad Del hablante Se utiliza La terminación E S Washes ¿Ya? ¿Ya? Muy bien Ahora tú dices El lavavajillas ¿Con qué lo reemplazo En español? Con él Acá algunos Empiezan ya a reclamar Ojo Esto es española Él lava muy bien ¿De quién estás hablando? De lavavajillas Él lava muy bien Se le debe reemplazar Con el pronombre él 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 lava muy bien ¿Ya? Ahora Algunos en español Dicen No, profe ¿Cómo le vas a decir Él a lavavajillas? Y bueno Esa es la forma Correcta de hablar En español Él Lava muy bien ¿Quién él? Él lava vajillas Ahora muchos Me van a decir Profe No diga Él lava muy bien Tiene que decir Eso lava muy bien Pero eso Es un pronombre Demonstrativo No estamos Hablando aquí De mostrar cosas Estamos hablando Del pronombre Que debe llevar En español Es correcto decir Él lava muy bien ¿Ya? Él lava muy bien ¿Quién? ¿Quién él? El lavavajillas Estoy hablando de él ¿Ya? Se le puede reemplazar Lavavajillas con él Ahora En inglés Tú vas a decir He Es incorrecto ¿Por qué? Porque En inglés Las cosas no tienen género En inglés Las cosas no tienen género En español Las cosas tienen género Por ejemplo Lavavajillas es Él ¿Por qué le pongo él? Porque es masculino Él lava vajillas Si digo La máquina La máquina lava bien Si estoy hablando De la máquina Tendría que decir Ella ¿Quién ella? La máquina Ella lava muy bien ¿De quién estás hablando? De la máquina Ella La máquina En español Máquina es femenino Ella Ella lava muy bien Si estoy hablando De lavavajillas Digo Él Él lava muy bien Pero eso No se puede hacer En inglés Porque en inglés Las cosas no tienen género Así que No puedo decir He Y no puedo decir She No tienen género Las cosas en inglés Entonces ¿Qué dicen? Utilizan It It Para cosas ¿Ya? Para cosas It It watches very well Cuando es una máquina Digo It watches very well En inglés es Él o ella O si quieres Si quieres decir Ello Ello lava muy bien Ello lava Cosa que es Sumamente atípico En español Decir Ello lava muy bien Nadie habla así Por eso decimos Él o ella Si estamos hablando De lavavajillas Él lava muy bien No sé por qué Me marca error Acá en español Ah Está en Ya Él lava muy bien Listo Chicos ¿Alguna pregunta? It Muy bien Me están diciendo It Y usan It Porque no pueden usar He ni she A una cosa No le dicen He, she En español Sí Algunos van a decir No, profe En español No se le dice Él o ella Las cosas Sí se les dice Chicos Pregunten a su profesor De comunicación Verán que sí ¿Ya? El ropero Él Él es muy grande ¿Quién él? El ropero Bueno Ahora Pero si hablas de varios Por ejemplo Si hablas de varias máquinas Si hablas de varias máquinas En En inglés Si hablas de varias máquinas Entonces ya ahí Viene el pronombre Dei Vamos a suponer Que tenemos Que tenemos Este Dos lavavajillas Entonces Tú vas a decir Dei ¿Ya? O sea Si lo dices así De dishwashers Son más de uno De dishwashers Wash En este caso Ya no Exige la terminación En ese ¿Por qué? Porque es plural Los lavavajillas Los lavavajillas Lavan bien Ya Ahí está En 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 español Los lavavajillas Lavan bien En inglés Ya no es requerido La tercera persona Acá estoy hablando En tercera persona Porque estoy hablando De los lavavajillas No le estoy hablando A los lavavajillas No Estoy hablando De los lavavajillas Entonces En inglés Cuando pasas A la tercera persona Plural Tercera persona Plural Ya no Exige La terminación En ese ¿Me estás Prestando atención? ¿Sí? Ya no Voy a ponerle El S Ya no Porque es tercera persona Pero plural The dishwashers Wash very well Cuando es uno solo Es tercera persona singular Digo It washes very well Bueno Ahora En español ¿Con qué se reemplaza A los lavavajillas? Con ellos Muchos van a decir No, profe ¿Cómo vas a decir? Ellos ¿Cómo le vas a decir? Se dice Hijito Se dice ¿Ya? Bueno Entonces Ahora En inglés ¿Qué le dicen A los lavavajillas? Le dicen Dey El plural Entonces sería Dey Que se usa Para cosas Y personas Igual que en español Ellos Ellas ¿Ya? Dey Dey Wash Pero como es tercera persona Plural Ya no le ponen La terminación Es Le voy a poner Es Y probablemente Me marque error No marca error No marca error Todavía ves Dey Watches Very well A veces se demora Pero esto ya es un error Porque tercera persona plural No debe hacerse terminar Al verbo en ese ¿Ya? ¿Está bien chicos? ¿Se acordarán de esa regla? ¿Se acordarán? Profesor Da ¿Cuáles son las formas de pronunciar? Allá La forma normal La forma normal de pronunciar Sí Dey es el plural de it Correcto Benjamín Correcto Es correcto Dey es el plural de it Y no solo el plural de it También el plural de he Y de she En este caso Se parece al español Que ellos Es el plural de él y ella ¿No? Incluso de ello También Ello Ello El plural de ello Es ellos Si son puras mujeres Sería ellas Ok La pronunciación da La forma normal Del artículo definido T-H-E Benjamín está preguntando Por la pronunciación De esta palabra Eso se pronuncia da 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 Esa es la pronunciación normal Pero cuando Generalmente Cuando viene Una palabra Que comienza Con sonido de vocal Como en Office Que es oficina En inglés Office Ahí cambia un poquito Ahí se cierra The office The office The office Y The The office O como el final De la película Que dicen The end The end Pero Su pronunciación es normal Por ejemplo Cuando quiere decir La casa Dice The house The house Bien Seguimos Ok Este No se olviden Entonces A ver Pregunta para ustedes Pregunta para ustedes ¿Cuándo Hago terminar Al verbo en S? ¿Cuándo hago terminar Al verbo en S? ¿En primera persona? ¿Segunda persona? ¿Tercera persona? En tercera persona Singular En tercera persona Singular En tercera persona Singular Tercera persona Singular Singular Solo la tercera persona Singular Hay que aclarar Vamos aclarando Está bien Han dicho tercera persona Muy bien Ahora Ahora Tiene que quedar claro Que es tercera persona Singular ¿Ya? Es en tercera persona Singular Porque la tercera persona Plural Dei No Hace terminar Los verbos en S En inglés ¿Ok? Ya Listo Bien Entonces Seguimos Entonces Mira Vamos a hacer oraciones Con los verbos Que ustedes me han dado Por ejemplo Si yo hago una oración Con nosotros Que es primera persona Plural El verbo No va a terminar En S We eat We eat Carrots Ya Nosotros comemos Zanahorias Ya Nosotros Comemos Zanahorias Ahí está En español We eat Carrots No va a llevar S El verbo Porque es primera persona Plural Primera persona Singular o plural No lleva nunca El verbo No va a llevar S We eat Carrots Es Nosotros comemos Zanahorias Ahora Si tú dices Hilda Hilda Come Zanahorias Ya Zanahorias Si eso lo quieres Decir en inglés A ver Díganlo en inglés A ver Escríbanme en el chat O díganlo en el micrófono ¿Cómo digo Hilda come zanahorias? ¿Cómo lo digo en inglés? A ver Díganlo Sí Muy bien Correcto Ahí debe terminar el verbo En ese Mira She eats Carrots Ahora Si quieres Puedes mantener El nombre Hilda No hay problema Porque puedes usar el nombre O el pronombre Pero ten en cuenta Que Hilda Estás hablando de Ese discurso en tercera persona Estás hablando de Hilda No le estás hablando a Hilda Directamente Estás hablando de Hilda Y Hilda es una sola Es tercera persona singular El verbo debe terminar en S Hilda Eats Carrots Ahora Ahora si quieres Cambias el nombre Por el pronombre Como es una dama En inglés debo decir She eats carrots Si dices He eats carrots Estás hablando de Hilda Y dices He Pues estás ofendiendo a Hilda Que es una dama Y le dices He Se va a ofender Si dices It También podría ofenderse Porque la estarías Tratando como un objeto Sabiendo que es dama ¿No? Bueno Tendrías que decir She eats carrots Ahora Si dices Ellas Si son Hilda Y sus amigas Por ejemplo Vamos a suponer Que tenemos la oración Compuesta por Hilda Hilda Coma Fanny Y Andrea Comen zanahorias ¿Ya? Entonces Acá en inglés Vas a tener que poner Hilda Coma Fanny And Andrea Pongo ¿Le agrego ese o no chicos? Pongo Eat carrots ¿Le agrego ese o no le agrego ese? A ver En esa oración Muy bien No 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 le debo agregar No le debo agregar ¿Por qué no le debo agregar? Porque ya no es singular Pues estoy hablando de Varias personas Ya no es tercera persona singular Es tercera persona plural Estoy hablando de Varias personas Ya se convierte Eso en tercera persona plural Ahí no lleva ese Entonces Lo correcto es decir Hilda Fanny And Andrea Eat carrots No vas a agregarle ese No Ahora En español Tú como es un grupo De puras damas Vas a decir Ellas Ellas comen zanahorias En inglés Sea grupo de varones O de puras damas Igual utilizas They They eat carrots En español Si es un grupo De puras damas Dices ellas En inglés no Utilizas They Para todo They eat carrots They eat carrots No le vayas a agregar La S Muy bien Ahora hay otras Reglitas Con respecto a esto De la S Eso está marcando error Porque está Bueno Mitad está en español Mitad está en inglés Y el corrector Se vuelve loquito Ya Loquito por ti Loquito por mí Ya Mira Con respecto a Los verbos que terminan En Y Si se le va a agregar S O sea Si los vas a usar Si vas a hablar de alguien De una sola persona O cosa Entonces Por ejemplo Cuando es Cuando termina en Y Y hay una vocal Delante de la Y Le agregas S No hay problema Dice She plays She plays The saxophone Esta oración Quiere decir Ella toca Ella toca El saxo Ya Ella toca el saxo Bueno Como es un verbo Que tiene una vocal Delante de la Y Entonces le agregas S Y Dice She plays The saxophone Pero Si vas a decir Por ejemplo Si vas a hablar De un pajarito Tú sabes Que el pajarito Es macho Tú lo has criado Entonces Tú vas a decir Si le agregas S Va a marcar error Mira Cómo marcó error Automáticamente El corrector ¿Ves? Esto Está en español No tiene error Mira Lo vas a ver Le voy a poner el corrector En español No tiene error Pero esta oración He flies Tiene error Ahora tú vas a decir Pero ¿Por qué? He flies high Por ejemplo Mi pajarito No seas mal pensado Mi pajarito Vuela alto Es decir El ave El ave Que yo crío Ya No seas mañoso Ahora En inglés Tú vas a decir He flies high Pero acá hay un error Ya Bueno En español Tú vas a decir Él O sea El ave Él vuela alto Él vuela alto Ya Le está marcando error Porque es español Ya A ver ¿Cómo debe ser la versión correcta? A ver Los que dominan su inglés A ver ¿Cómo debe ser la versión correcta? A ver Escríbelo Muy bien Sí, Jocelyn Ya Aparte de agregarle E S Debe cambiar la Y Muy bien Muy bien Muy bien Ya veo que en el chat Hay varios que dominan su inglés Muy bien Bueno Bueno En inglés Hay un acuerdo Y a esto llegó Al tema gramatical Que cuando el verbo termina en Y Y le voy a agregar S Si delante de la Y Hay una consonante Entonces Para comenzar Deja de ser Y Y se convierte en I latina Y además Se le agrega ES ¿Ves? Ahí deja de marcarme error He flies Eso ocurre cuando el verbo termina en Y Y Y este Delante de la Y Hay una consonante He flies high Él vuela alto El ave que yo crío Mi ave Mi ave Vuela bien alto He flies high Él vuela alto ¿Ya? Entonces no te olvides Termina en Y Pero delante de la Y Hay consonante Le vas a agregar S Tienes que hacer todos estos cambios Y esos son acuerdos O sea Cada idioma Mientras se desarrolla Mientras Mientras evoluciona El idioma Entonces Van 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 Este Los sabios Las personas Cuidan Las personas que cuidan del idioma Empiezan a poner reglas ¿Ya? Entonces dice He flies high Es un error Si no le pones Si no haces esto Entonces te va a marcar error ¿Ves? El error de gramática He flies high Ok Muy bien chicos He flies high A ver Díganlo He flies high 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 Muy bien chicos Vamos bien Muy 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 bien chicos Este Ya Una hora de clases chicos Una hora de clases Ya Entonces Vamos a hacer un pequeño Descansito ¿Ya? Un pequeño descansito Voy a Voy a pedir mi Les cuento que tengo que pedir mi menú Mi delivery Porque no me da el tiempo para cocinar Y entonces Me mandan del restaurante por WhatsApp Me mandan el menú La carta Y yo tengo que pedir Así que Con su permiso Por favor Voy a pedir Si no Ya no Me puedo quedar sin almuerzo ¿Ya? A ver ¿Ustedes piden por delivery O ustedes cocinan en casa? A ver Cuéntenme Cocino en casa Yo lo cocino en casa Dice Tú solo Bueno Yo les cuento que también Yo les cuento que también cocino Pero Este Y claro Yo también cocino He tenido que aprender a cocinar ahora con la pandemia Chicos La verdad Para ser sinceros Ya He tenido que empezar a A ver Voy a hacer mi pedido Ya Ya Ahí está Ya A ver ¿Qué te estaba contando? Ah sí Yo tuve que Hablele el inglés Al delivery No me va a entender Acá en español En Perú Hablamos en español Daniel Daniel quiere que le mande un delivery también para él Bueno Pues eso va a estar complicado Pero no tendría que saber tu dirección Hay que pagar por el delivery Esto es una gestión bien grande ¿Ya? Chicos Yo tuve que aprender a cocinar con la pandemia Pero Resulta que Mira Te cuento Me gustó cocinar Es muy bonito Cocinar Pero me demoraba mucho Porque Como no soy muy hábil Me demoro mucho Cocinando ¿No? Entonces Pierdo No es que pierda mucho tiempo Sino que me toma mucho tiempo Porque Lo hago Además Como lo hago para mí Lo hago con cariño Tengo que picar bonito La cebolla Tengo que hacer el aderezo Una vez se me quemó el aderezo Es que no hay experiencia Pues ¿Ya? Y entonces Este Claro Hay que practicar Pero toma tiempo Chicos A mí Cocinar me toma mucho tiempo Y como ando medio Traumadito Con el coronavirus Entonces tenía que lavar A cada rato Los vegetales Me demoraba demasiado Bueno Ahora ya se sabe Pues que Que coronavirus No se transmite Por la comida No se transmite Por la comida Pero bueno En fin Entonces Este Por el motivo de tiempo Ya tengo que pedir Pues mi delivery Y me traen El No El arroz Nunca se me quemó No se me quema el arroz Eso sí te digo No Pero Huevo frito Todos los días Te hace daño al hígado Uf No coman huevo frito Todos los días Porque Pobre hígado Ya Claro Aprendes a calcular Aprendes a calcular Este El agua que se le echa Al arroz Aprendes a calcular El tiempo que está El aderezo en la olla Aprendes a calcular El fuego Que debes ponerle Es muy bonito La cocina No Pero ensalada de frutas No No tiene mucha proteína José Está bien Puedo comer Ensalada de frutas Pero Estaría comiendo Bastante carbohidrato Y nada de proteínas Ahora Si Las proteínas Si me dices Acompáñalo Con un vaso Y leche Está bien Pero Bueno No es un típico almuerzo ¿No? No es un típico almuerzo Briham ¿Te operaron? Vaya Qué pena Qué lástima Tan joven Victoria Briham Tu nombre es un poquito complicado De pronunciar Briham O qué lástima Sí Cuando comen Mucha grasa Ya A muy jóvenes Los están operando Chicos Cuiden su organismo Lulo Vilcarano Dice que se le quemó Su ceviche Bueno Te cuento Leonardo Te cuento Leonardo Bromas Aparte Que hay ceviche De pollo O sea Es un guiso Que Creo que le echan Un poquito Limoncito Y sale como juguito De ceviche Bien rico Es el ceviche De pollo No sé si has probado ¿Ya? Bueno Si no han probado Ceviche de pollo Prueben Es rico Es rico Ya Ahora Este Listo Volvamos a nuestras clases Chicos Volvamos a nuestras clases Y ahí se me he pedido Gracias por Por entender ¿Ya? En En Corea Creo que comen gatos Bien Muy bien chicos Volvamos a nuestras clases Ya hemos hecho un pequeño paréntesis Para descansar ¿Ya? En Chincha También dicen que comen gatos ¿No? Muy bien Este No comen gatos en Corea Dice Vilcas José Bueno Yo había leído Que por ahí En un país de Asia Vas al mercado Y compras gato En fin Pobrecito Uno A los gatos Los cría como mascota Muy bien Chicos Volvamos a nuestro tema Del inglés Ya hemos hecho un pequeño paréntesis Ahora Hay verbos en inglés ¿Ya? Que debes agregarle Es Uno de ellos Es Wash Todos los que Hay verbos Generalmente los que terminan En Los que tienen pronunciación difícil ¿Ya? Por ejemplo Fix Si tú utilizas el verbo Fix Que significa reparar También significa fijar Como fijar un Fijar un Este Una repisa en una pared Tú puedes decir fix ¿Ya? Fijar Pero también significa reparar Bueno Bueno Por ejemplo Si tú vas a hacer Si tú dices Day fix En inglés Si dices Day fix Recuerda Day ya es Tercera persona plural No va a terminar en ese Entonces tú dices Day fix Bikes A las motos En inglés le dicen Bikes También por si acaso ¿Ya? Day fix Bikes Ellos Reparan motocicletas ¿Ya? Bien Para avanzar Un poquito más rápido Vamos a No voy a escribir ya la traducción Te la voy a decir nomás ¿Ya? Ellos reparan motocicletas Day fix Bikes Puedes decir Motorcycles No hay problema Day fix Bikes Ahora Pero sí Esto es tercera persona plural ¿No? O sea Estoy hablando de varias personas Que reparan motos O podrían ser Varios robots Que reparan motos Day Pero si digo De una sola persona Generalmente Los mecánicos son varones Entonces digo He Entonces Si tú intentas Agregarle S Mira ya me puso error Ya me puso error Si tú intentas Pronunciar una S Después de una X Es recontra difícil ¿Ya? Entonces Debido a eso Hay que agregarle E Entonces tienes que decir He fixes bikes He fixes bikes ¿Ok? No le agarré bien el click Ahí está He fixes bike Entonces cuando tú sientas Y eso la lógica te debe guiar Cuando tú sientas que es difícil Pronunciar un sonido S Después de una consonante Es lo más probable Es que se le agregue ES He fixes bikes Los que terminan Los verbos que terminan En SH Los verbos que terminan En X Los verbos que terminan En S Los verbos que terminan En Z En CH Esas pronunciaciones Son difíciles ¿Ya? Ahora Añadiéndose a estas terminaciones Están los que terminan En O Eso sí es por regla ¿Ya? Los verbos que terminan En O Debes agregarle ES Por ejemplo Tenemos el verbo DO en inglés El verbo DO Significa hacer Ahora DO Significa hacer Más que todo No creaciones Con las manos O sea Si no DO Más lo usan DO Con labores DO es hacer Pero labores Hacer la tarea Por ejemplo DO homework ¿Ya? DO homework Generalmente Hacer la tarea No implica Hacer creaciones Como una casa O crear una silla ¿No? Por eso dicen Más lo ven como una labor Que hay que hacer Entonces DO homework Hacer la tarea Bueno Si hablas en primera persona Dices I do homework I do homework At night ¿Ya? Yo hago Mi tarea por las noches Pero si esto Tú quieres decirlo En tercera persona Singular O sea Usando He She O tal vez It Si es un robot Del que hace la tarea Entonces por ejemplo Si dice Va a cambiar A DAS ¿Ya? Muy bien Correcto Muy bien Muy bien chicos Bien Entonces la pronunciación De DO Cambia a DAS DAS Primera persona Singular I do homework At night Tercera persona Singular She does Termina en S ¿Ves? La regla She does homework At night Ella hace la tarea Por las noches No la hace por las tardes Porque tal vez Tiene que ayudar A sus padres En la tienda Que se yo She does homework At night I do homework At night ¿Ves? El verbo termina En S Con los que terminan En O Definitivamente El verbo debe Terminar en ES Es una regla ¿Ya? Bien Ok chicos Entonces ahora Hay un verbo Especial Hay un verbo Especial Que es el verbo Be Y es especial Porque A be Al verbo Be Que significa Ser o estar Algunos le llaman To be En inglés a veces Cuando solo dices El verbo así Be Se le llama El Bear infinitive O sea El infinitivo Desnudo No sé cómo Llamarle en español Bueno Pero en inglés Le dicen El infinitivo Desnudo Es como si le faltase Ropa ¿Cuál es la ropa? La ropa es el To Cuando tú dices To be Ese ya no es El infinitivo Desnudo Este es el infinitivo To be ¿Ya? To be Y cuando no menciona Ser to Entonces es el Infinitivo desnudo En inglés In the very infinitive Ok Entonces El verbo be Significa ser O significa estar ¿Ya? Ser o estar Ok Entonces Be es especial ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Porque tiene Cumple otras funciones Que no cumplen Los verbos normales Por eso es especial Cumple otras funciones Por ejemplo Be se le utiliza Como auxiliar Es una de las funciones ¿Ya? El do También es un verbo especial Porque también Este do Que utilizo acá arriba También es especial Funciona como verbo especial Bueno Be es especial ¿Para qué pasa con el verbo be? Vamos a ponerlo acá El verbo be Es especial Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando tú formas oraciones con be No vas a decir I be a policeman ¿Ya? Entonces Porque tú vas a decir I be a policeman Tu mente va a querer usar los Los patrones Los modelos Que hemos usado arriba Los quiere usar tu verbo acá abajo ¿No? Tu cerebro lo quiere usar acá abajo I be a policeman Pero no lo usan así en inglés Sino que cuando es primera persona Singular Utilizan la forma am O sea Be va a cambiar de forma No se dice I be a policeman Se dice I am a policeman ¿Ok? I am a policeman Yo soy un policía Si eres mujer Dices I am a policeman ¿Ok? I am a policeman Bueno Vamos a dejarlo en policeman O police officer Ya Para nadie ¿Ya? A police officer ¿Qué quiere decir? Yo soy un policía En Estados Unidos Hablan así ¿Ya? I am a police officer Ahora Si pasas a la segunda forma A la Perdón A la segunda persona Ahí cambia a You are Sea singular o plural You are A police officer Bueno Aquí cambiaría Si Si es un solo Policía Digo You are A Acá está Este indica uno Un solo Policía Si son varios Acá cambiaría la cosa Me ayudaría Sería You are Police Officers ¿Ya? Aquí la forma plural Claramente Indicaría Que este You Debe ser traducido Como ustedes Entonces En algunos casos En algunos casos El predicado Me va a ayudar A determinar Si es tú O ustedes En algunos Es difícil No se sabe Si es tú O ustedes Bien Entonces You are Fíjate El be Este be Cambia a Are Sea plural O singular Entonces No vayas a cometer El error De poner acá Is Nunca en inglés En la segunda persona Singular Nunca usan Be con is Está completamente Equivocado Decir You is A police officer No se dice Siempre va a usar Are Son reglas Del idioma Ya Son reglas Del idioma Sea uno O varios Aquí la traducción Sería Tú Tú eres un policía Y acá la traducción Es ustedes Ustedes son policías Ya Bien Entonces En segunda persona Van a utilizar Are Siempre Sea singular O plural Para la primera persona Usan am Para la tercera persona Está dividido Porque si es singular Utilizan is He is A police officer Y también Si es she Si es una dama Dicen She is A police officer Ya Si es un robot Policía Van a decir It It is A police officer Yo me acuerdo Que salió Una Una película Robocop Bueno Era una persona En realidad ¿No? Pero vamos a suponer Que Bueno En esa misma película Crearon Policías Robots Netamente Robots Completamente Robots Entonces Ahí Deberías Que decir It It is A police officer Bueno En inglés Es he Ahora Este Si son Varios Dices They are Venga Ese es para La tercera persona Plural They are Police officers Si es la primera Persona Plural También This is Are We are Police Officers ¿Está bien? Entonces Atención Con Be Primera persona Singular I am Siempre I am Primera persona Plural We are Segunda Persona Singular O plural Siempre va Be El be Se va a convertir En are En tercera Persona Singular Va el is Y cuando es plural Are They are Police officers Muy bien chicos Este es el verbo Especial Be Es un verbo Especial ¿Ya? Muy bien Profesor La traducción De la última Oración La traducción De la última Oración Es Nosotros Somos A ver Voy a poner Acá La traducción Nosotros Somos Policías Voy a ir poniendo A ver Para que se Recuerden El primero Es Yo soy Policía O puedes En español Acá Yo soy Un policía Puedes También Acepta Con O sin Ya en español Yo soy Un policía Oficial Oficial De policía Acá Tú eres Policía Tú eres Tú eres Un policía O también Acepta En español Acepta Sin un Puede decir Directo Tú eres Policía Ahora aquí Ustedes Acá ya es plural Ustedes Son Porque acá dice Officers Ustedes son Policías Pero fíjate que en español Decimos Tú eres Forma singular Pero en inglés Así sea singular Se usa el verbo En forma plural You are a police officer Así es en inglés You are police officers Ustedes son Policías Acá sería Él Él es Un policía Y acá Sería Tercera persona Plural Ellos son Policías Ellos son Policías Y acá Nosotros somos Policías ¿Está bien chicos? Profesor Este Ahí está En cámara lenta Police officer Sí, así dicen Oficial de policía Si quieres traducirlo Sí Pero bueno Es que en español Oficial es un rango Acá le dicen Police officer A todos Es como en español Decir un policía Nada más No te compliques La vida ¿Ya? Ok Por eso Gracias Porque es Ya Ok Entonces Yo soy un policía I am a police officer Yo soy un policía Fíjate el B Cómo cambia Am Are Is Are Etcétera ¿Ya? Bien 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 Entonces Ahí está El verbo B Ahora Acuérdate B es especial Porque A B se le usa En Se le usa Tiene otros usos Aparte de Indicar De usarse en tiempo presente ¿Ya? Ok Ahora Cuando quieres hacer oraciones negativas Acá viene el detalle con el B Cuando vas a hacer oraciones negativas en inglés Acá viene el detalle con B Por ser especial El B va a cambiar Entonces Muchos alumnos ya empiezan a bloquearse ¿Ya? Vamos a poner aquí Negative sentences Oraciones negativas ¿Qué pasa? Que acá empieza ya el problemilla Acá empiezan los problemillas ¿Y por qué empiezan acá los problemillas? Empiezan los problemas con el B Ya Vamos a empezar a hacer oraciones aquí Este Vamos a empezar a hacer oraciones negativas Atención chicos Atención No se duerman Atención No se duerman Algunos ya el hambre Ya Algunos Por el hambre Empiezan a desertar Algunos empiezan a desertar Ya por el hambre Bueno Oraciones negativas A ver Tú en En inglés Por ejemplo Dices I play soccer Soccer Es el fútbol ¿Ya? Balón pie En América En América I play soccer Ahí está tu oración bonita No le agrego s Porque no es tercera persona singular Porque no es tercera persona singular Dices I play soccer Pero lo quiero hacer negativo Bueno Bueno Entonces en español Tu cerebrito Tu cerebrito Como está acostumbrado Y tú vas a decir Y tú vas a decir aquí Problemas ¿Por qué no es tercera persona singular ¿Por qué no hablan así ellos? Entonces profe ¿Cómo lo niego en inglés? Aparte del not Aparte del not Para negativo E interrogativo Se debe utilizar el verbo Do Como auxiliar Es un requerimiento En inglés Es algo exigido Por las reglas del inglés Y si no cumples Con una exigencia De la gramática Pues Te van a marcar error Si te van a entender Habrá quien no te entienda Porque Que raro habla ¿No? Va a decir Su cerebro va a reclamar Que raro habla Y solo por eso No te va a entender Se va a bloquear Se puede bloquear Mucha gente te va a entender ¿Ya? Pero lo correcto es Aparte del not Tienes que agregar el do Siempre Para oraciones negativas En el presente simple ¿Quién es el que rompe Esta regla? ¿Y por qué lo hace? Es el B En el B Si puedes negarlo Directamente Entonces Vamos a poner Un ejemplo con B Por ejemplo Tú dices I am a police officer ¿Ok? Yo Soy policía Voy a decir un policía Ya no hay problema Total ¿Se va a corregir En español o en inglés? El de arriba Lo corrige en español Total No se entiende Y este en inglés Ah Es que le falta la tilde Policía Tiene razón Policía lleva tilde Ya ves Policía lleva tilde Ya Bueno En español ¿Qué haces chico? Oye chico ¿Qué haces? Dices Yo no soy policía Bueno El B Funciona casi como en español Pero no lo ponen antes I I not Am a police officer No Sino que En inglés Los verbos Se niegan después O sea I am not A police officer Aquí no es necesario Poner el du No es necesario Poner el du Aquí Solo con el verbo vi Ahora ¿Por qué? Tú haces así Pero ¿Por qué? Han decidido Este ¿Por qué han decidido Romper la regla? Es que Es que ocurre Acá abajito Vamos a ponerlo De otro color Ocurre que En inglés Vamos a ponerlo De qué color A ver De un color azul Ya Ocurre que En inglés Para hacer el presente Continuo Utilizan A be Como Al verbo Estar Como auxiliar Por ejemplo Vamos a ponerlo En español ¿Ya? Yo estoy Comiendo Ya Yo estoy Comiendo En inglés Esto se dice I am Eating Acá está Be ¿Ya? Acá está Be Pero está Como auxiliar I am Eating ¿Ya? Yo estoy Comiendo I am Eating Y el verbo Acá termina En ing Debe Debe terminar Así como en español Termina en Ando Endo Bueno En el afirmativo No hay problema ¿Ya? Ahora En el negativo Yo digo Yo no estoy Comiendo En español En inglés También solamente Le agregan El not I am Not Eating Yo no estoy Comiendo I am Not Eating Ahora ¿Qué pasaría Si yo tuviese Que negar Al be Con Do? Pues que Habrían Tres verbos Muchos verbos Entonces yo sería I am Do not Se complicaría En inglés Porque tendría Que decir I don't Be Eating Serían Tres verbos Los que se Usan ¿Ya? Sería el verbo Do Sería el verbo Be Y sería el verbo Eat Entonces en inglés Si yo voy a Aplicar la regla Del do Con be Tendría que decir I don't Be Eating Entonces yo Quizás en el desarrollo Los sabios De aquel tiempo Habrán dicho No Muchos verbos Tres verbos ¿Para qué? Un verbo Auxiliar Para negar al be Y a su vez Este que va a ser Auxiliar para el Eat Más In G Muchos verbos Habrán dicho Muchos verbos No Entonces que el be Se niegue Directamente Entonces Y quizás por eso También surge La necesidad De conjugar Al be ¿Ya? Entonces Simplemente el be No va a negarse Con Con el do Se niega Directamente I Am Not Eating Por eso Es probable Que por esa razón El be No use El auxiliar Tú Porque como se le use En auxiliar En otros tiempos Serían muchos verbos Dígito Dime 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 A eso se le llama Verboide En español Entonces Si lo vemos Desde ese punto De vista Verboide Como infinitivo Claro Infinitivo Lo acabamos de decir Hace unos instantes Ahí Infinitive En inglés Infinitive Que es En español Un verboide Es un infinitivo ¿Ya? Es un verbo No conjugado En su forma Impersonal Bien Entonces Por esta razón Les decía Que a Vi Tal vez Lo nieguen Directamente Sin el auxiliar Tú Porque sirve De auxiliar En otros tiempos Verbales Entonces Pasa a tener cuidado Porque es una de las cosas Que marean ¿No? Algunos dicen Acá pongo Tú Acá niego Con Tú Pero cuando viene Vi No le pongo El tú Entonces Algunos Empiezan Ya a Confundir No te confundas Simplemente entiende Que el vi Es un verbo especial Que se niega Directamente Sin la necesidad De do Si el verbo No es especial Si el verbo Si el verbo No es vi Entonces Tienes que poner Do Ok Vamos a hacer Más ejemplos A ver Voy a usar El verbo Jump Que me han dicho Ustedes En 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 el inicio de clases Jump No es un verbo Especial Jump No se usa Como auxiliar Para otras formas Para otros tiempos verbales Entonces Tengo que negarlo Con do Por ejemplo Voy a decir They They Do Not Jump Rope Ellos No saltan Soga En inglés Rope Es Soga Ya Rope Es Soga Entonces Digo They Don't Jump Rope They Don't Ah Viene la contracción They Do Not Jump Rope Esto Para escribir Está muy bien Pero para hablar Ellos Utilizan Este fenómeno De la contracción El Do Do No Lo Contraen A Don't O sea Se hace como una sola palabra Se fusionan They Don't Jump Rope Es como la fusión de comida peruana Con comida china Con comida china Se fusionaron en un solo plato Y salió el chifa Es una comida fusión O sea Ya no te sirven dos platos separados Sino uno solo Que es la mezcla de la cocina peruana Con la mezcla de la cocina china Pero sale el chifa Ahora En español Fusionan dos palabras Do Not Se fusionan Y dicen Don't Ese es un fenómeno del habla Ya They Don't Jump Rope A ver Para que no te duermas Porque ya El hambre Algunos los empieza a doblegar ¿No? Se empiezan ya algunos a cansar Y es normal pues Porque ya es la hora del almuerzo Pero bueno Haz un esfuerzo Yo también estoy haciendo un esfuerzo Yo ahorita me comería Y hablando de comida fusión Y ahorita yo Chafa con lomo Muy bien Ok Se usa apóstrofe Sí, se usa apóstrofe Claro que sí A ver Repitan Por el micrófono They don't Jump rope They don't Jump rope They don't Jump rope They don't Jump rope They don't Ok Jump rope Hay que estirarse un poquito Ya Muy bien They don't Jump rope Así hablan Cuando hablan Esto de fusionar palabras Es un fenómeno del habla No de la escritura Ya Porque en la escritura Tenemos la letra corrida Que nos ayuda a ganar tiempo Entonces no es un fenómeno De la escritura Sino es un fenómeno del habla Bien Ahora No en escritura No En escritura formal No uses contracciones Porque Se considera informal Hacer contracciones En la escritura Ya Es decir En un chat con tu amigo Puedes usar contracciones Pero si vas a escribir Una carta Formal No uses contracciones Ya Todo escrito formal No uses contracciones Escritura informal Puedes usar Ahora En el examen de admisión Están poniendo bastante contracción Ya Lo están poniendo En el examen de admisión Por eso estoy hablando de contracción They don't jump rope Acá arriba también Con el B Hacen contracción El I am Lo contraen al I'm I'm a police officer El you are Lo contraen a you're You're a police officer El he is Lo contraen a he's He's a police officer Hacen esas contracciones al hablar He's a police officer El they are Lo dicen they're They're police officers El we are Se convierte en we're We're police officers ¿Ya? Y este Esto de la contracción Es para Para no Para O sea Se fusionan dos palabras en una Y ya no dicen we are No O sea Se demorarían al hablar Si Justamente la contracción Es para hablar rápido Entonces no van a decir We are We are police No Dicen we're We're police officer We're police officer El they No van a decir They're No se van a demorar En decir They're police officers No La contracción Es para ganar tiempo Entonces dicen They're They're police officers Ahora repitan They're police officers They're police officers We're police officers Muy bien Muy bien chicos They're police officers Así dicen They're Claro tú La lógica Te va a decir They're ¿No? They're No, pero te demoras mucho La contracción es para ganar tiempo They're police officers Dicen ellos En su habla diaria Dicen They're police officers Muy bien Facilidad en el habla Claro Para que fluya Para que fluya ¿No? Para que fluya El lenguaje Muy bien Ok Muy bien A ver Kiki Aureta Ha prendido su micro Y está interrumpiendo la clase Vamos a pedirle a Kiki Aureta Que por favor Ahí está Gracias Kiki Aureta Este Se escuchaba tu Parecía un videojuego Parecía O tal vez era la tele Que estaba prendida Ya Muy bien Gracias Kiki Aureta Jimmy Neutron ¿Qué es Jimmy Neutron? ¿Es un juego? ¿Videojuego? ¿O es un dibujo animado? ¿O es un cómic? ¿Un dibujo? Ah ya Un dibujo animado Dibujitos Ya ¿Pero con esa bulla Te vas a concentrar Este Kiki Aureta? Estoy con audífonos Con eso Ah estás con audífonos Ay 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 Sí sí Era la tele Disculpe Ah ya la tele La tele Ya Ya Seguimos entonces ¿Ves? Todos nos hemos distraído Con Jimmy Neutron Bueno Ah Bueno Después ya nos está ganando la hora Chicos Seguimos entonces Con esto ¿Qué hora es? Son 1 y 16 Sí Firmes hasta el final Dice su compañero en el chat Correcto Firmes hasta el final Retroceder nunca Rendirse jamás Chicos Seguimos ya They don't jump rope Ahora Este ¿Qué pasa? Acuérdate El B No va a negarse con D No uses D Para negar al B Es especial Solo tienes que acordarte Que B es especial Porque se le usa Para otras funciones ¿Ya? Se le usa para otras funciones Los otros verbos como Jump No Jump es un verbo Digamos normal No se le usa Para otras funciones Ya Entonces They don't jump rope Ahora ¿Qué pasa? Que hemos dicho Que en tercera persona singular Los verbos deben terminar en S Entonces yo voy a decir Ella no salta soga Vamos a estar en un dilema Porque tengo el El do Que es un verbo auxiliar Tengo el jump Entonces surge la idea De Este ¿A quién le agrego S? ¿No? Muchos Que están aprendiendo Van a decir Bueno El profesor me ha dicho Que le agregue S Con la tercera persona singular Entonces Muchos le agregan aquí S ¿Ves? Pero S es un error Es un error Porque El que sufre modificación Con la S Es el auxiliar Entonces aquí A quien debe agregarsele S S es al auxiliar Cuando niegas Se le agrega S al auxiliar Y ya no se le agrega S al principal Entonces como se dice en inglés Ella no salta soga Se dice She does not jump rope Así se dice She does not jump rope Estabas pensando Que el auxiliar queda sin S Y el principal se le agrega S She does not jump rope Fíjate como me está marcando error El word ¿Ya? Está marcando error Y acá me va a hacer la sugerencia Mira B ¿Ves? Ahí me hace una sugerencia Bueno Bueno, lo cierto es que si tú pensabas que era así No es así Hay que agregarle S al auxiliar ¿Ya? Es She does not jump rope Y acá le haces la contracción Y dices She doesn't jump rope Ella no salta soga Dentro de su rutina de ejercicios Ella no salta soga A ver chicos Para que no se me duerman Repitan She doesn't jump rope She doesn't jump rope She doesn't jump rope She doesn't jump rope Muy bien She doesn't jump rope Ey, ey, ey She doesn't jump rope Ella no salta soga No la molestes Ey, ey She doesn't jump rope Please don't bother her No la molestes ¿Ok? Muy bien Entonces Ahí tienes ¿Ve? El auxiliar termina en S con G She No el principal El auxiliar Entonces Vamos a seguir haciendo un poquito más de ejemplos Dices por ejemplo We Por ejemplo ¿Quieres negar? Nosotros no Nosotros no compramos en Real Plaza Vas a decir We do not We do not buy at Real Plaza Por ejemplo ¿No? We do not buy at Real Plaza Estás negando el verbo by con el not y con el do O sea, esto es exigido porque estás negando Tiene que ir el do Es una exigencia del idioma inglés Aparte del not debe ir el do Y no debes ponerle S Porque esta es primera persona plural Y aunque fuera tercera persona Y si es tercera persona plural Tampoco va a llevar S Entonces la tercera persona singular solamente es He, es she y es it Solo en esos casos va a llevar S Vas a decir They do not buy at Real Plaza ¿Ok? Si quieres hacer contracción dices They don't They don't buy at Real Plaza They don't buy at Real Plaza Si quieres hacer en tercera persona singular Puedes decir Jimena does not buy at Real Plaza Porque estás hablando de Jimena Es el discurso en tercera persona Y es Jimena es una sola singular She, she does not buy Al hablar ellos van a decir She, Jimena doesn't buy at Real Plaza Jimena doesn't buy at Real Plaza Be nunca va a negarse con do ¿Ya? Por ejemplo Tú puedes decir She is not She is not my friend Ahí está Ella no es mi amiga Acá Ellos prefieren no usar el do Si hiciese esto Como los demás tendrías que decir She Does not be She does not be my friend Tendrías que decirlo así Pero no Ellos dicen No, 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 no Estamos quedando Que el be No va a negarse con do Porque Lo vamos a hacer Por ejemplo Si quieres decir en la oración Ella no está Tocando guitarra Tendrías que decir She doesn't be playing The guitar ¿No? Tendrías que decir Ella no está tocando la guitarra Entonces Tres verbos Mira, ve Este para negar al be Y a su vez todo esto Para negar al playing Mucho Entonces dicen No, no, no Eso nos va a complicar Entonces el be Que se niegue directo She is not playing the guitar She is not playing the guitar Ella no está tocando la guitarra Puede hacerse contracción aquí Puede decir She isn't She isn't playing the guitar Y ojo También existe la otra forma Que puedes Puedes Este Ahí puedes También funcionar She is not playing the guitar También dicen Por si acaso Bueno, entonces Como se va a usar Con estos verbos ING Dicen No, no Que no se niegue con do Que se niegue así nomás She is not my friend ¿Ya? Y entonces Acostúmbrate Cuando es be Acá el be Se ha convertido en is Este es el verbo be She is not my friend No uses do Con be She is not my friend Acá puedes decir She isn't my friend O si quieres Puedes decir She is not my friend Acepta este tipo de Estos dos tipos de Contracción Ya She is not my friend O puedes decir She isn't my friend Ya De las dos maneras Lo puedes decir Solo acuérdate Que con be No se usa auxiliar Porque Me complica Luego El habla Me complica El habla luego Con Cuando lo uso como auxiliar Me complica Usarlo Negarlo como auxiliar Bien Ahora Las formas interrogativas Lo mismo Para las formas interrogativas Para las oraciones interrogativas Profe A friend No se le agrega ese A friend Si estás hablando de uno No le vas a agregar ese Acá estoy hablando de una sola amiga Friend Es una sola amiga Pero si yo hablas en plural Por ejemplo Si hablo You En el sentido de ustedes You are not my friends En este caso Si Si le pongo ese Estoy hablando en plural Y sería ustedes No son mis amigos No puedo poner ese aquí Porque No habría coherencia ¿No? Estoy hablando de una sola persona Que es ella Y acá estaría hablando en plural No tendría coherencia Tiene que ser un solo amigo ¿Ya? Ahora Acá puedes usarlo en plural Puedes decir You are not my friends You are not my friends Ustedes no son mis amigos Y si le borro la S Estaría hablando de una sola persona Acá debería traducirse Tú no eres mi amigo You are not my friend Pero si lo uso en formas netamente plurales Como they Por ejemplo Vamos a ponerle acá más Espacio They They es una Forma netamente plural Ahí sí tienes que decir They are not my friends Ahí sí tienes que utilizarlo Sí o sí en plural They are not my friends Ellos no son mis amigos ¿Ok? Muy bien Pregunten chicos Pregunten Ahora En las formas interrogativas Es obligatorio El uso del do Pero Aparte del uso del do Aparte del uso del do Tienes que Observar una forma Que es esta Por ejemplo Do Do I Do I speak Fast ¿Ok? Bien Acá está el auxiliar ¿Cuál es la La regla Uno Que debe usar do Acompañando al verbo speak El verbo speak No es especial ¿Ya? Es un verbo normal Por eso Tiene que Obligatoriamente Ir el do En pregunta Do I speak fast Yo hablo rápido Ahora El otro punto Es que este Auxiliar debe ir Antes del sujeto De la oración Eso se llama Énfasis en el habla O sea Lo que yo considero Más importante Lo menciono primero Do I speak fast Que en español Sería Yo hablo Vamos a ponerlo acá Vamos a usar una tabulación En español Es Yo hablo rápido Yo hablo rápido Yo hablo rápido De la unола Lo que digo Yo hablo rápido Gracias.